El nombre de José Artigas nos impulsa y convoca, su ejemplo nos inspira y compromete y en nombre de ese compromiso los invito desde mis sentimientos, mis convicciones y mis responsabilidades a trabajar juntos. Permítame que le haga entrega como corresponde de la banda presidencial. Puede estar ante la gente, ante su pueblo, ante todos ustedes, dialogando, conversando, mirándonos a la cara. Señor Presidente de la República Estrante, profesor Doctor Tabaré Vázquez, la banda presidencial, la que a partir de este momento lucirá como presidente de la República Oriental del Uruguay por los próximos cinco años. Desde nuestra experiencia consideramos indispensable integrar el abordaje del tabaco y el alcohol a las políticas de droga. El señor Presidente de la República saliente, Doctor Tabaré Ramón Vázquez Rosas, entregará al señor Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la banda presidencial de los próximos cinco años.